Un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, transmitiendo desde la ciudad de Tuzla Gutiérrez, donde un evento empieza a tener la atención, no solamente nacional, sino internacional, de lo que significa un país corrupto, un país en el que la decadencia de la administración pública nos ha llevado a que ocurran estas cosas. Me encuentro en este momento en la huelga de hambre, en la huelga de hambre de siete enfermeras. Yo quiero darles el antecedente de lo que aquí ocurrió. Hubo un plantón originalmente por la problemática de desabasto de medicamentos que tenía este noscomio, este hospital regional, que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Un problema que enfrenta a los servidores públicos honestos, que tienen ética, que desean ayudar a los pacientes y que encontramos una situación de desabasto de medicinas que provoca conflictos ante la dificultad que tienen los servidores públicos, enfermeras, médicos, para dar el servicio que se merecen los dueños de México, los ciudadanos. Aquí podemos observar, antes de platicar con mis compañeras luchadoras sociales, la cantidad de laboratorios, de farmacias, que como negocios particulares, tienen que utilizar los derechohabientes, los dueños de este hospital, los ciudadanos, para poder tener el medicamento que los pueda salvar de sus problemas. Tenemos siete enfermeras. El día de ayer, debo decir, que ellas ya habían iniciado una huelga de hambre en abril. El secretario de gobierno, testaferro del gobernador Manuel Velasco, que es como es conocido en todo México, aquí lo conocen como la güera Velasco, mandó a su secretario de gobierno, un tipo con el que se firmó después de diez días de huelga unos acuerdos, porque había de por medio el cese de trabajadores que fueron reprimidos por el gobierno de Manuel Velasco, fueron reprimidos para tratar de callar sus voces. Entonces, se firma un convenio, y en dicho convenio firmado, el día 12 de abril, transcurre todo el mes de abril, y no ocurre nada. Ni el programa de abastecimiento de medicamentos, ni el arreglo de los fondos donde se fue robado por el buitraje de Manuel Velasco, fondos que corresponden a las prestaciones de estos trabajadores mexicanos. Estamos hablando de que están con nosotros, amigas, gusto en saludarlas, penoso lo que ustedes están viviendo, Verónica, gusto en saludarte. ¿Cómo se llama la compañera que ahorita está en terapia intensiva en estos 20 días de huelga? La señorita Mayarín. La señorita Mayarín. Todas ellas son madres, todas ellas son amas de casa, son familia. No están viendo mexicanos que no tengan un entorno familiar, que se está viendo afectado por el comportamiento inmisericorde de Manuel Velasco Tello. ¿Quién es Manuel Velasco Tello? Sin cuello. El simple, el simple nieto de una persona que fue gobernador, patriarca y cacique de Chiapas, y que hoy es manipulado por su señora madre para traerlo haciendo fiestas y cabalgatas mientras no hay medicamentos en este hospital regional. Mientras mucha gente está esperando la muerte a no tener los recursos para llenar los bolsillos de empresas particulares, muchas de ellas de los mismos políticos, porque aquí no se abastecen medicamentos y lo que abastece es una vida indigna de un mi rey que vive con Anaí, el señor Manuel Velasco Coelho. Compañeras, ¿cuántos días tienen en esta huelga de hambre? Pues ya hoy tenemos 18 días. 18 días. Y la petición clara que ustedes están haciendo, ¿cuál es? Fue una minuta que se firmó con el secretario de gobierno del estado de Chiapas, firmada, que le llamaron convenio de buena fe y que durante todo el mes no cumplió. Es una burla, es una bofetada. Yo soy un luchador social como ustedes. Ahorita me encuentro con orden de aprehensión de parte del gobernador de Nuevo León. Y fui invitado por Ciudadanos de Tuzla a tratar de que este movimiento ciudadano para defendernos, es un movimiento de autodefensa que no busca puesto público. Nosotros no buscamos absolutamente ser un partido político. Simplemente estamos hartos de que se roben nuestros impuestos, de que haya sátrapas y parásitos que viven del partido verde, amarillo, naranja, rojo, azul, que son lo mismo, es la misma gata revolcada. Aquí hay mexicanas, mis amigos. Mexicanas que despiertan un México de indignación, de falta de compromiso, de falta de responsabilidad. Donde un secretario de gobierno, que pido en este momento que renuncie y se largue, igual que Manuel Velasco, si no cumple con los compromisos firmados, porque así fue, ¿verdad compañeras? Fueron firmados. O sea, ni siquiera estamos hablando de que haya habido un engaño y un juego así de palabras. Hubo un convenio firmado y ellas volvieron a retomar, el primero de mayo, esta huelga de hambre y a la fecha. Están cumpliendo 19 días y a una compañera nuestra está sufriendo los estragos de estar en terapia intensiva. Yo sé que el universo debe conspirar nuestro favor. El Dios supremo debe ayudarnos también para que sus familias no sufran lo que están sufriendo en este momento. Y con toda la proporción guardada, yo sé lo que significa eso. El próximo lunes, hoy salgo en la tarde a Monterrey, mi tierra, y el próximo lunes voy a vivir una audiencia, un juicio, en el que me están inculpando de un delito que no cometí, específicamente Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, el gobernador. El señor, con sus fiscales, el próximo lunes a las 2 de la tarde, va a comprobar, sin una sola prueba, que soy capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. Mientras encabezaba una marcha, los desmanes del 5 de enero que quebraron los vitrales del gobierno del estado de Nuevo León, me está acusando de conspiración. En el Palacio de Justicia, un penal de Topo Chico, seré imputado de cinco delitos, conspiración, agrupación delictuosa, daños al patrimonio, daños a personas y desorden público. Esa es la forma en que Enrique Peña Nieto y todo el sistema podrido nos reprime a los luchadores. Con engaños, con mentiras, con represión, porque me consto ahorita hablando con varios compañeros, aquí chapanecos, que han sido cesados, reprimidos y amenazados por el gobierno de Manuel Velasco Coelho, para que no levanten sus voces. Tuzla hoy se presenta como un ejemplo nacional de luchar contra el pisoteo de la dignidad de los mexicanos. Y aunque Enrique Peña Nieto esté pidiendo disculpas por el asesinato de Javier Valdés en Culiacán, porque no solo son periodistas, mis amigos, son activistas y luchadores sociales que están siendo asesinados, como es el caso de Miroslava Breck en Chihuahua, como es el caso de Miriam Rodríguez en Tamaulipas. Parece que hoy la gente que lucha por sus derechos, la gente que reclama una revolución pacífica, en forma ordenada, pacífica como lo están haciendo ellas, simplemente se gana la amenaza de estos políticos donde tú, Enrique Peña Nieto, y todos tus secuaces, como ya quedó evidente, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, en Mobleyón, tratan de acallar nuestras voces, tratando de ponernos en un lugar donde no podamos hablar de la dignidad que tenemos que retomar los mexicanos. Amigas, Dios las bendiga, Dios bendiga a sus familias. Y bueno, tenemos que tener siempre un umbral de si esta lucha pacífica que ustedes tienen, ¿cuál es el límite que le vamos a dar? ¿Por qué? Porque sabemos que estamos luchando contra el eje del mal. O sea, en el fondo la lucha de ustedes es una lucha del bien contra el mal, donde el mal se ha apoderado de México, con demonios como Peña Nieto, la güera Velasco, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, y ya es un secreto a voces, que es un asunto demoníaco, el que ha sido los que han tomado los gobiernos de México, y han estado acabando con un país que es el tercer país más rico del mundo, donde tenemos injusticia, pobreza, hambre y violencia. ¿En serio? ¿En serio? Así es, y en ese sentido, cuando la gente me pregunta, ¿qué es en el fondo la lucha ciudadana? En el fondo es una lucha del bien contra el mal, donde los buenos tenemos que levantar la voz. Martín Luderkin lo dijo muy claro, no me preocupan los malos, siempre va a haber malos, como es este secretario de gobierno que tienen ustedes en Chiapas, y no se diga el mandatario estatal. No me preocupan los malos, siempre va a haberlos. Lo que me horroriza es que los buenos no levantemos la voz. Y aquí tenemos el ejemplo de seis compañeras mexicanas, amas de casa, madres de familia, y una compañera que esperamos salga bien de la terapia que está viviendo por estos 19 días de huelga, segunda ocasión, para que sigamos luchando por el México al que aspiramos. Y hace unos días vino el secretario de Salud a nivel nacional. Gracias por decírmelo. Efectivamente, ¿cómo se puede pasar? Te estoy hablando a ti, José Narro. A ti. Sí, te diste una vuelta para inaugurar un helicóptero, ambulancia aérea, vinisteis a inaugurar un hospital y supimos que comentaste que ni siquiera sabes lo que está pasando aquí. No, divino para acá. ¡Lárgate del país, José Narro! ¡Eres una bestia! ¡Eres verdaderamente un demonio! ¿Cómo siendo secretario de Salud no te enteras de lo que está pasando en Chiapas? Eres una bestia del sistema. Y estoy seguro que ningún candidonto a la presidencia se ha parado aquí con ustedes. A ellos no les interesa si aumentó la gasolina. No les interesa si están matando a los activistas. No les interesa si están matando a los periodistas. Siguen en campaña permanente y me estoy refiriendo a ti, Pejendejo. A ti, López Obrador. A ti, Margarita Margarata Zavala. A ti, esos candidontos que están buscando repartirse el botín de México en lugar verdaderamente de luchar por los mexicanos. ¿De qué nos sirven sus discursos? ¿De qué nos sirve que se gasten el dinero del pueblo? No, que anden en campaña permanente inventándole una esperanza a México de que el siguiente se llama Chapulín Colorado. No, mis amigos, a México lo van a salvar los mexicanos. Mexicanas como las enfermeras que están aquí y que me da mucho gusto conocerlas. Dios las bendiga, amigos. Gracias. Dios las bendiga. Despedimos la transmisión, amigos.